Bien, como pueden observar en el video, que se relata sobre todo este sincretismo religioso, no es simplemente, como decíamos en la clase anterior, la incorporación de elementos. No es sólo incorporar elementos. Esta incorporación es poner un elemento dentro de algo que ya existe. Y el sincretismo, sobre todo en este ámbito religioso, no es tan sólo esta perspectiva de incorporar elementos, sino que directamente son estas analogías que dice también el video. Y específicamente la conjunción de perspectivas, ideas, opiniones que permitieron, sobre todo, que tradiciones se mantengan desde la época previa a la colonización. Y dentro de la colonización que se impulsen estos elementos, que a veces, obviamente, como la corona española no veía problemático, no debía puntualizar estos elementos. No se olvide, este tema, que ya lo vimos en la clase anterior, se llama Mestizaje y sincretismo en el arte colonial hispanoamericano. Va después de su carátula y su organizador. Ya está en Educai, por si acaso. Después de la carátula y su carátula, vamos con el tema que ya estuvimos revisando en la clase anterior, que se llama Mestizaje y sincretismo en el arte colonial hispanoamericano, por si acaso. Dentro de esa consideración, nosotros hablamos del mestizaje como uno de los elementos fundamentales para el rescate de la cultura previa, de la cultura autóctona de nuestros países. Pero nos faltaba, tal vez, puntualizar qué era el sincretismo religioso, sobre todo, y tomando en consideración principalmente que son estas analogías, estas perspectivas combinadas de los elementos autóctonos con las perspectivas religiosas de la época. Como ustedes pueden ver, miren, en estos mismos rituales que conocemos, obviamente se están refiriendo principalmente a México y toda la influencia maya, azteca. Pero que se mantienen la religión. Asimismo, elementos que se mantuvieron en nuestra religión y elementos del sincretismo que nosotros pudimos observar a través de las imágenes. Vemos ahí elementos introducidos, que no solo es una introducción, porque miren, no es solo poner el cuy por poner, sino que es una analogía de cómo vivían las personas dentro de nuestros territorios con la realidad religiosa que podemos observar aquí. Eso es una analogía en este término. Y obviamente más clara en esta perspectiva de los ángeles, así como también, perdón, de los arcángeles, así también como de los ángeles que se relacionaban con esta perspectiva del movimiento que era propio de una tradición autóctona. El sincretismo también se hace presente en la incorporación de estos elementos europeos, tanto como los elementos autóctona. Hay que mencionar nuevamente que no todas las producciones del periodo virreinal, principalmente del mestizaje, se incorporaron, sino que eran obras ya existentes, perspectivas existentes. Y aquí vamos a nuestro tema del día de hoy, función evangelizadora del arte colonial, en base a lo que hemos visto. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? No se olvide su trabajo, va a ser explicar qué es este sincretismo religioso. El primer tema era el mestizaje y el sincretismo, y vamos con la función evangelizadora. Obviamente, la función evangelizadora de este arte colonial. Una de las razones por las cuales España obtuvo licencia para reclamar su dominio sobre los territorios americanos fue su compromiso para evangelizar a los nativos. Entonces, una de las razones por las cuales España obtiene licencia, aunque suene paradójico, no creo que nadie pueda dar licencia para cuestiones de ese estilo, pero de todos modos, por decirlo de alguna forma, es por lo cual los demás países reclamaron también el territorio, que no le permiten tener licencia para reclamar su dominio. América. Es que la función principal de España es una función evangelizadora. La función es evangelizar. ¿Y cómo se iba a evangelizar? Era muy complicado. Primero había que aprender el lenguaje, había que entender e introducir el lenguaje castellano en las comunidades. Entonces, no era una tarea sencilla la tarea evangelizadora. Así que se utilizó el arte, sobre todo las imágenes que nos permiten tener una relación más eficiente para evangelizar. Dentro del contexto de la contrarreforma, con la competencia, con el resto de potencias y la expansión protestante, el arte fue un instrumento principalmente pedagógico. Pedagógico. ¿Qué quiere decir pedagógico aquí? Que directamente era una forma de enseñarles a los nativos, a través de lo visual, lo religioso. Y, más allá de pedagógico, es una forma de control, adoctrinar. Los conventos, monasterios e iglesias empezaron a pedir obras de carácter religioso a los artistas de la época. Es un punto central de donde se va a congregar toda esta conformación. Recordemos, por ejemplo, la escuela quiteña. La escuela quiteña y todo este proceso es directamente un instrumento para que el pueblo pueda conocer esta realidad. ¿Quiénes eran los que principalmente estaban dentro de, por ejemplo, la escuela quiteña y todos estos procesos? ¿Qué grupo étnico, qué grupo de etnia estaba dentro de los cuales realizaban principalmente las obras en los templos religiosos? ¿Quiénes eran? Acuérdense del nombre de la pintura que pasé, del pintor, del escultor. ¿Quiénes eran principalmente? ¿Qué grupo étnico era el que generaba estas obras? ¿Ideas? Indígenas. Indígenas. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón creen ustedes que justamente toman indígenas para que realicen las esculturas? Evidentemente, en una primera instancia tenían que ser los mismos sacerdotes los que generaran las obras. Evidentemente. Pero después, las obras eran enseñadas, la forma, detallar y todo, a los indígenas. ¿Por qué razón? ¿Por qué serán los indígenas? Para imponerles la religión. Bueno, sí, para imponer la religión. Ese es uno de los fundamentos, supuestamente evangelizar, que es una imposición. ¿Qué más creen ustedes? ¿Para explotarlos aún en el trabajo? No había mucha necesidad, porque las órdenes religiosas trajeron también obras de España. Y de decir, yo con unas cuantas obras era suficiente. ¿Pero por qué plantear esta idea? ¿Alguien más otra idea? No se olviden, sobre todo por el adoctrinamiento. Pero para los indígenas era importante. ¿Por qué razón? Acuérdense de Eugenio Espejo. ¿Por qué Eugenio Espejo pudo estudiar? Porque su padre estaba agregado a una de estas órdenes religiosas y era la posibilidad en el mestizaje de ascender socialmente. Entonces, era importante de lado y lado, digamos, en una cierta forma. Tal vez en la época colonial ya netamente asentada. En la primera parte, directamente las órdenes religiosas, podemos nosotros puntualizar, que introdujeron en América, grabados, cuadros. En general, arte. Y de ahí se fue copiando. Pero algo que pasó muy interesante y por lo que vimos lo del sincretismo, es que no fue simplemente una copia, sino que dentro de esa copia se fueron generando elementos particulares de los pueblos autóctonos. Se fue dando este sincretismo. Los primeros maestros de arte que tuvieron los pobladores americanos se encontraban precisamente, como les digo, en los sacerdotes. Los conventos sirvieron como primeros espacios para el aprendizaje y establecimiento de talleres. Entonces, las órdenes religiosas en los conventos se generan principalmente los primeros espacios para que se den talleres ya de arte. Y uno de esos elementos es justamente la escuela kitena. Es preciso indicar que no todas las obras de arte producidas en los primeros años de la época fueron evidentemente para evangelizar. Hay que hacer una diferencia entre el espacio, los elementos que tuvieron los cuadros. Otros eran netamente ornamento para completar las iglesias, qué sé yo. No eran todas evangelizadoras. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la Compañía de Jesús o en algunas de las iglesias, hay cuadros realmente gigantes que no pueden llevarse para evangelizar. Entonces, tuvieron que hacerse copias de esos cuadros pequeños para llevarlos a las poblaciones. Los cuadros, como les digo, muy grandes. Entonces, en las iglesias no podían llevarse. Los cuadros empleados para la evangelización debieron ser de un tamaño modesto, al igual que las esculturas. Dentro de esta consideración también, si nosotros vemos, y está muy ligado a nuestro pensamiento, muchas de las interpretaciones religiosas. Nuestro colegio tiene un nombre de un símbolo religioso, que es una interpretación de la Virgen. La Virgen del Cisne es una interpretación religiosa. De ahí, cualquier elemento propio de sus creencias no es tanto en este punto relevante, sino más que nada la perspectiva de la interpretación. ¿Por qué tantas vírgenes? ¿Por qué tantas interpretaciones? Porque realmente cada uno de los pueblos ve de diferente forma un mismo elemento, y ese es propiamente el sincretismo. Cada una de las vírgenes tiene una interpretación diferente, pero no son diferentes, digamoslo así. Y es algo que deja muy claro esta evangelización en el arte colonial. ¿Por qué razón y la crítica principal de las otras posturas cristianas al catolicismo es que utilizan muchos elementos simbólicos? Varias interpretaciones de la Virgen, varias interpretaciones de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque para los españoles fue fundamental llevar a través del símbolo la religión, algo que tal vez después en el protestantismo no se da, porque el protestantismo principalmente no da la misa en latín, no tiene sus textos en otro idioma, sino que los traduce, lleva la palabra y no las imágenes. En cambio, para la religión católica fue diferente. Entonces, esa crítica a los símbolos, en cierta parte, no está tan, diría yo, históricamente también fundamentada, porque de todos modos los símbolos tienen un significado. Y cada uno de los símbolos, dependiendo de la postura y del lugar, tienen un significado específico, que es lo que nosotros estamos puntualizando aquí. Dentro de esta consideración, las obras de arte en el interior de las iglesias recreaban una atmósfera propicia para propagar la doctrina cristiana. Dentro de los primeros conventos de iglesias no son conventos como los que están adyacentes a la compañía de Jesús, de los jesuitas, ni son iglesias como la misma compañía, sino los primeros conventos de iglesias no tenían esa finalidad de mostrar todos esos elementos característicos del barroco, sino eran simples construcciones. Y nosotros vemos ahí todavía muy pocas iglesias que sobreviven iglesias previas y nosotros esperamos ver como si fuera la compañía de Jesús, y en realidad son modestas, pero cargadas de simbolismos. En estas primeras iglesias tenían la finalidad de congregar a la población y era principalmente un centro evangelizador. De ahí la importancia de las iglesias y de los conventos. Muchos de los historiadores han enfocado su atención en los grandes templos y edificaciones barrocas de la época colonial. Como les digo, uno de los grandes exponentes del barroco colonial es la compañía de Jesús, evidentemente la sobrecarga de elementos, la utilización del pan de oro, la gran cantidad de objetos, los historiadores, algunos historiadores consideran como importantes esos elementos para hablar de esta relación con la realidad, entre las mezclas, entre las perspectivas. Pero estos conventos e iglesias fueron los primeros. Las características de su arquitectura, al funcionar elementos religiosos con elementos propiamente indígenas, facilitaron el proceso evangelizador. Dentro de este contexto, muchas iglesias y santuarios se construyeron sobre espacios de gran importancia para los indígenas. Es algo que pasa en todas las culturas. En el momento que se impone una nueva religión, una nueva perspectiva, en los lugares de los templos, para que las personas asocien esos nuevos templos con sus anteriores templos, fue una de las tácticas de la religión católica. Imponer estas iglesias y estos templos sobre los antiguos templos indígenas. Sobre santuarios. Con ello, los religiosos superponían las nuevas devociones sobre las viejas creencias. Es una forma de dominación muy eficiente. La forma de dominación más eficiente de los españoles no fue las armas, no fue ni las enfermedades, ni imponer el lenguaje. Fue la religión. Fue la forma más eficiente de mantener dominado al pueblo indígena. ¿Por qué razón? Porque evidentemente, bueno, primero superponen, si se dan cuenta. Entonces, viene esta nueva religión y les impone normas, reglas, para llegar a una supuesta vida después de la muerte. Que hay concepciones también en América y en todas las consideraciones de lo que son los pueblos originarios y las civilizaciones dentro de la humanidad que tienen perspectivas muy parecidas. Entonces, se apropian de esa perspectiva e introducen que la verdad está dentro de esta guía. Dentro de esta guía, entonces, los indígenas se apropian, se apersonan de estas consideraciones y ya prácticamente de una u otra forma están dominados. No soy crítico a sus creencias ni nada por el estilo, pero hay que ser sinceros. La forma más eficiente en la cual los españoles mantuvieron a la población dominada es a través de la religión. La religión fue muy eficiente para mantener un control. Y muchas de las normas y las reglas que se instauraban dentro del código propiamente incaico, por ejemplo, se relacionan mucho con las perspectivas de los mandamientos. Entonces, era muy eficiente, muy fácil mantener esta consideración. A pesar de que la tradición se vio afectada por el exterminio y la muerte de la población nativa, el sincretismo fue una de las principales alternativas para conservar ciertas creencias. Es decir, que de todos modos, y aun cuando fue una forma de control, no pudieron de todo controlar toda esta consideración. Vamos a ver posteriormente. Hay dos procesos en América Latina de la evangelización. Porque en un momento se da el proceso evangelizador del cual estamos hablando y se cree que ya se llegó a la evangelización. Y en muchos indígenas conservaban todavía sus idolatrías, sus ídolos. Se generó nuevamente una nueva incursión evangelizadora mucho más fuerte que la anterior, tratando de eliminar todo tipo de idolatrías. Pero si nos damos cuenta, es tan fuerte esta consideración que en las primeras épocas republicanas en el Ecuador, los presidentes conservadores, y uno de ellos del caso más evidente, García Moreno, estaban muy ligados a la iglesia. Es decir, que seguía siendo los países latinoamericanos con esta perspectiva. La idea no es, por ejemplo, de una religión creer o no creer, o en el caso de que se esté en contra de estos procesos, que no se crea, es decir, que se vaya en contra de la propia religión. La fe no tiene nada que ver con la imposición de una religión, sino evidentemente la posibilidad de tener diferentes puntos de vista. cuando un pueblo conquista a otro, impone ideas. Y eso es algo que debemos nosotros ser muy críticos en estos procesos evangelizadores. Bien, jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes, críticas. Profe, yo no estoy de acuerdo. No se invente. No diga eso. Qué feo como habla. Vamos a decir eso. Cualquier opinión es válida, siempre y cuando ustedes hablen. Bueno, entonces vamos a cerrar simplemente con lo que les pedí. ¿Qué es el sincretismo religioso? Esa es la pregunta con la que cerramos, que nos permite sintetizar lo que hemos visto, sobre todo en el video, que es el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Nada más. Por favor, no una respuesta de una línea, por favor. Pongan el sincretismo religioso, es lo que vimos en el video. No, por favor, algo que sintetice. No, después es mandarles a hacer el resumen, y eso no tiene ningún sentido. Bien, jóvenes. Estamos listos y nos vamos.